¡Venga, por favor! ¡Acérquense! ¡Acérquense! ¡Vengan, damas, caballeros, muchachos, chicos! ¡Vengan! ¡Acérquense! ¡Sí, usted, señorita! ¡Señores, vengan! ¡Van a conocer al nuevo grupo musical que causará sensación en el país! ¿Ah? Ahora sí, van a conocer a cuatro chicas lindas y talentosas jóvenes que les van a saber robar el brazón. ¡Con ustedes, el grupo musical Alba Bello! ¡Eso! ¡Eso! ¡Con ustedes, Wendy! ¡Miraguitos! ¡Gimena! ¡Y Ángela! ¡Las cuatro son! ¡Alba Bello! ¡Que empiece la música! ¡Y nuevamente! ¡A seguir gozando! ¡Con las chicas de Alba Bello! ¡Vengan! ¡Arriba la cumbia! ¡Con mi verguera! ¡Ahora voy con mi moreno a bailar mi rica cumbia ¡Y todos a vacilarse! ¡Y todos a vacilarse con las chicas más movidas! ¡Ahora voy con mi moreno a bailar mi rica cumbia! ¡Y todos a vacilarse con las chicas más movidas! ¡Y voy con mi moreno a bailar mi rica cumbia! ¡Voy con mi moreno a bailar mi rica cumbia! ¡Y dando una vueltina! ¡Dándose una vueltina! ¡Dándose una vueltina! ¡Gracias! ¡Qué más es lo que más vi! ¡Ya te ve!